Porque tú lo pediste ¿Quién yo? De los creadores de No eres tú, soy yo Y de No mamá, con la chancla no Y de Los pollitos dicen pío Los patos dicen cuac Y tu papá dice Tengo que ir por los cigarrillos Uy, 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 uy Llega a ustedes Meme random número 100 Los mejores momentos Disculpe señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberará el 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Sí? 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 El futuro es hoy ¿Oíste viejo? O en tu amigo te dice que hará trampa en el examen ¿Dónde están los buenos hombres? But, te dice que te pasará las respuestas ¡Sale! O en te compras un juego de mesa But, tú lo juegas en el piso O en te enteras que alguien se va a declarar en público Este será el fin de Wakanda Una deuda con la sociedad más tarde O en vez de a un men igual de fiel que tú That man's an imposter That man is the imposter But, ¿recuerdas que todos los hombres somos fieles? Ya, ya nos exhibiste Cuando tienes uno Pero en el examen Acompañan a ver esta triste historia Chico malo Mi corazón tiene pura maldad Omae wa mou shindeiru NANI Cuando salgas el semestre sacando 6 Eso fue todo un éxito para mí Cuando le preguntas al profe ¿Cuántas faltas tienes? Ni siquiera sé quién eres O en sabes rapear Lo de tu novia no es culpa de nosotros Dejaste todo por ella Y ella te dejó por otros But llega ya tan mudo Mira ese potencial Yo soy inevitable Y yo soy Soy un idiota y te perdí Pero te amo No me dejes Y la próxima vez Vaya a robarle las gemas Del infinito a Saúl No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia ¿Quieres ser mi novia? Pero qué imbécil No, ni sticker Sabe sin mí Eres un grandísimo estúpido Me gustas Igual me gustas Quédate con alguien que cambie de look Porque cambiar de outfit Cualquiera puede Oye, sí Pero qué cambio Oh my god Jajaja 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 Bienvenidos Súbreton Mijo de De perra Ángel Sigues con vida Oye, pones imágenes de bilas en tu momo Para traer a los sobres Ya Ya nos exhibiste Ya Oye, Krillin se moría ¡GOKU! Chava Vos gracias a eso te transformabas en Super Saiyai ¡Ajá! ¡Se mamó! Vos rechazas a la fea del salón ¡Vos eres más feo que ella! Vos tu cruz te dice que eres perfecto Lo logró señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Bot perfecto para ser su amigo ¡Desabores! ¡Desabores! Cuando usas mucho tu teléfono Y se pone caliente ¡Es porque soy sexy! ¡No puedo evitar ser sexy! ¡Me sale solo! Cuando llevo dos horas sin sentir hambre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tu gema cuando naciste ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Ay es... ¿Qué? Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Sácate la pala y el cemento Que vengo con ganas de construir un futuro contigo baby Peter Parker Cuando en química el profesor empieza a hablar de reacciones ¡Ah caray! Y recuerda que anoche reaccionaste a unos buenos momazos Sabes, yo también tengo algo de científico Cuando llegas a la fiesta familiar Y tus tías te dicen que estás bien guapo Ya basta de tanto engaño ¡Por qué! ¡Por qué! Güén, llevas tu guitarra a la school Nos van que galán Y las chicas no se acercan ¡Traducción! ¡Traducción! ¿Cómo va a ser la tragabonera 100% efectivo? Brian Vaya Eso explica muchas cosas Ojalá fuera meme ¡Ah caray! ¿Para qué? Para que sonrieras al verme Señor padre, soy el maestro de su hijo Y no habrán clases durante dos semanas Firmado por el maestro, director y diosito ¡Eres como un granito de mosquadra! ¡Demonios God! ¡Eres realmente un genio! Esta imagen habla por sí sola No se escucha Papá, ¿y el modem? Lo vendí para pagar el internet Armando, segundo niño ¿Ya armaste el primer niño? ¿Qué me hablas querido de sí? Raza, si descarga una canción de YouTube ¿Se descarga con anuncios? No me parece que este chico sea muy listo Bien amigos, hagámoslo Yo, no, te amo ¿Ok? ¡Equipo Dinamita! ¡Ajá, se mamó! Cuando encuentras a alguien con tu misma enfermedad mental ¡Qué triste fue decirnos adiós! Doctora, toda la noche sueño con el 2 más 1 Y todo el día piensa en el 2 más 1 ¿Qué es? Estrés Matemáticas, hijo Tu jefa cuando ve tus calificaciones O no, rápido, todos digan Oh, churros Darle con la chancla Hablarle a su jefe Darle con el cinturón de poder La más que herramienta misteriosa Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde Semamut Semarnat ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, entra, entra, entra Cepillín Secundaria Se fue con otro Conmigo O te declaras a tu crush Pero te rechaza y de paso te bloquea Tu amigo el zurdo te dice que estudies derecho ¿Con qué derecho lo dices tú? ¿Qué va primero? ¿La leche o el cereal? Esa es una excelente pregunta El plato Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, haces un momo borroso ¿Cómo un demonio es lo que faltaba? But, solo los guapos lo pueden ver Llamado en el ojo Llama Que venga un paramédico ¡No veo! Guentamigo instala PUBG en su alcatel ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Y empieza a salir humo Se estabilizará, está bajo control Unos momentos después Guentunieto te pide más comida Dibuja una sonrisa en mi rostro Joven millonaria busca novio Y promete pagar si es un hombre fiel y amoroso Mi momento ha llegado Perdona por haberte hecho esperar No pasa nada, doctor Soy paciente Cuidado con el perro Miedo, tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo leí estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Los recuerdos no se olvidan Solo se dejan de recordar Miren ese niño es mongolito Cuando vas al gym Cielos, que macizo Y ya puedes abrir la ventana del micro Eso sí es The Gunsters The Gunsters Me encanta tu acento peruano Dilo otra vez ¿En qué estás, bandida? Nos van, qué galán Horario de atención Abrimos cuando llegamos Ah, caray Cerramos cuando vamos La verdad, las cosas como son O en vez al men que no lloró En su primer día de kinder Yo soy El Guerrero Dragón Círculo de Marcos Jesús multiplica 5 panes Y 2 peces Y alimenta a una multitud De 5.000 personas ¡Qué buen servicio! O te robas un perro De tu mano Bud de la casa de un chino De tu bueno O eres de esos men Que usa frases de momos En la vida real Porque es lo que un hombre hace O te quedas dormido Y te despierta Donde te tendrías que bajar ¡Sí! ¡Gracias, espitirus del cielo! O en un doctor Ve los rayones Que hace un niño de kinder Con entrenamiento Puedes ser un ex-men Cuando ves que están haciendo Un concurso de feos En tu ciudad Mi momento ha llegado Pues estás bien, Agustín Durmiendo Y escuchas un pasito Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bud es el pasito perro Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente brinca Democion ¡Ajá, se mamó! Tiene 24 días Para actualizar la aplicación ¡Ah! ¡Me amenazas! Cuando creen que eres creído Solo por ser guapo Yo no escogí En esta cosa O en el bato Te dice Que te robará el corazón Hola Me llaman Romeo Bud Porque es traficante de órganos Por un demonio Lo que faltaba Encuentra al que está sin pareja Exacto, eres tú Este juego apesta Como perder una amistad En un solo paso Eso de ser malo Me hace muy feliz El que le pediste a Dios Para el que te alcanzó la fe ¿What the fuck? O estás con tus compas En el inflarle Y el gordito del grupo Se quería subir No No dejaremos Que destruyas este mundo O eres un sobre Valorado Cuando en la clase de inglés Las teachers te cachan usando el traductor Así te quiero agarrar Puerco Bueno, agarra las chanclas de tu jefa Bueno, dibujas un corazón Es bellísimo Y una elfa te la quiere romper Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Bueno, tu jefa se queda sin celular Ah no, mi hermano Consigue la tuya Este amuleto Forjaron los dioses antiguos Cuando me preguntan si tengo pareja Dobby no tiene amo Dobby es un elfo libre Cuando me están rascando la cabeza Para dormirme Y recuerdo que estoy solo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Wey, una woman te dice hola Ah, caray Y tú ya te enamoraste Mi nombre es Barrial Soy el hombre más veloz que existe Semamut Sebastián Se va volando Wey, no tienes dinero Para las copias Ah, caray Y tu compa te los paga Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Wey, a un bombero se le quema su casa Hola, señor Turner Soy yo, el señor Turner Cuando tu hermanito dice que no quiere ir por la Coca-Cola Está retando al alfa Wey, consigues una cita Con el doctor O en la que te gusta Te dice cosas bonitas La vida ha preocupado tanto por mí Boot de su novio ¿Y yo qué pedo? ¿Yo qué chingados? ¿Se he pintado o qué? O en vez que un ateo Toma vacaciones de Semana Santa Madura, Simpson Te ves ridículo ¿Estás comiendo bien, Agustín? Boot, se te cae Amigos, ¿ustedes qué preferirían? ¿Que su novia fuera bastante celosa O bastante relajada? Que fuera mi novia Ve, lo que pasa es que yo te hago como un amigo O sos como mi hermanito La verdad yo solo te hago como un amigo Amigo, pues son un pedo Oye amor Mande bebé Te voy a mochar la mano amor Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué? Porque me robaste el corazón Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Wey, antes de comenzar una relación Ya sabes que tu elfa te ignorará Y tendrá conversaciones con otro ¿Quién es Elisa? En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Conoces a una tal Rosa? ¡Y me cierra de aquí, monja! Hijo, ¿apagaste los frijoles? ¡Corre, perra, corre! Tengo un truco de magia muy bueno En el que si empiezo a pensar en ella Me comienza a salir agua en los ojos Tira de ese potencial Cuando tu cruz publica Que por qué no le gusta a nadie ¿Y yo qué pido? ¡Yo qué chingado! ¡Soy pintado, ¿qué? Que usan el Pac-Man normal ¡Qué agradable sujeto! Los vergas de oro Que usan el nuevo Pac-Man con lentes ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Cuando estás esperando a tu paciente ¡Boot! Te llama y te dice que no irá Porque está enfermo O en el general japonés Les decía a sus soldados Tengan los ojos bien abiertos Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Soy como Deadpool Super feo, pero divertido ¡Qué agradable sujeto! Pero él sí tuvo novia No hay conexión al internet Busca una solución en línea Imbécil, ¿te crees muy gracioso? O en guau 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 Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Boot! Guau 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 ¡Jajaja! ¡Wen, eres ateo! Pero en la school sacas 10 en religión Yo creo mis propias opciones ¡Wen, está nublado! ¡Ah, caray! Y alguien dice, va a llover ¡Vienen del futuro, eh! Escribe 5 palabras que no lleven tilde Escribe 5 palabras lleven tilde Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho Aunque tenga pulgas y apeste feo Siempre dejo subir al sillón a mi hija ¡Ajá, se mamó! El amor de tu vida Confirmar Ah, caray Eso sí me interesa Ahora son amigos ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Carlita, robo Carlita, ya no robes Eso es pecado La verdad, las cosas como son Jaco, ¿miste? Sí, mija Muchas gracias por preocuparte Nadie se ha preocupado tanto por mí Google Niña Producto ¡Solivan! ¡Solivan! ¡Dame a la niña! ¡No, no! ¡Obedéceme! Crush Hola, hermosa ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué? Es que no le gusta a nadie ¿Yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Hola Soy Pablo Soy Tyrone Soy Unifua Soy Tasha Y yo soy quien la perdió por ser tímido Y no haberle dicho todo lo que sentía a tiempo Ahora la veo feliz en brazos de otro Mientras voy muriendo dentro de mí Arma la fiesta con 60 pesos ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡We, acabo de perder mis 30! Hay destinos peores que la muerte Hoy en el salón me partió el alma ver a mi amigo quejándose que no iba a comer Porque se le cayó el dinero de su semana Me animé y decidí regalarle 20 dólares Total, me había encontrado 350 dólares afuera del salón ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Tranquilo, Carlos Es solo un pequeño corte con bisturí No estés nervioso Doctor, yo no me llamo Carlos Lo sé Carlos soy yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No sé qué es lo sé Y estoy Tengo miedo Tengo miedo El mate esponjas ¡Escápate aquí, esponjas! Hola, 911 Mi casa se incendia ¡Noooo! ¡Maldición! Dígame, ¿en dónde se originó el fuego? En la prehistoria Estás bien pendejo Bien pendejo Este perro acompañó a su dueño Durante los últimos días de su vida Cuatro meses después El perro murió Y fue enterrado junto a su dueño Como cuando el pan está más tonificado que tú Cielos, qué macizo Cuando te preguntan cómo vienes para el segundo parcial Oye, no te rindes jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día Buen, conoces todo el mundo ¡Woo! But, es porque ves videos de Luisito Comodica Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Cuando tu mamá te manda a la tienda justo antes de empezar a comer ¡Perfecto! Pero te vas a quedar con el cambio Sí, excelente ¿Por qué me mandas eso? Dicen que el aloe vera aclara Quiero aclarar un par de cosas contigo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Cuando la llevas al cine Llevo mucho tiempo esperando esto Y pide el combo, amigos Sigue esperando, perra Buen, tu amigo salta del avión a una nube Porque soy el más perrón aquí Pero lo traspasa Vuelve cuando seas Pura de corazón ¡Mierda! Buen, la llorona te ve con tus hijos Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Buen, no haces la tarea Y el profe la va a calificar Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Buen, la haces en la fila Mira ese potencial Y ya casi vas a pasar Más rápido, Tyrone Buen, la acaba justo a tiempo Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Y te dice que la hiciste en la clase Caballeros Ha sido un honor tocar con ustedes esta noche Pero tus copas te defienden Gracias, señores La sentí cerca Ah, se lo lleva a todos a la dirección por mentidosos Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Y te expulsa ¡No! ¡Maldición! Estaba haciendo tarea Y llegó mi hermano Y me dijo Me la pelas Me enojé y le di un golpe Que hasta se le cayó la naranja Que traía en la mano Ya después me di cuenta Que a eso se refería Chao Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Oye, ¿qué? ¿Qué hiciste? O en tu vecino apaga su wifi ¡Infeliz tragapuntos de cromo! Eso no se hace ¿En serio me vas a arruinar esto? O en tu gima te va a quitar el celular por reprobar Llegarás a él por encima de mí Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valiente Algunos centímetros más tarde ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me! Bienvenido a la escupidera de salte ¿Qué tan rudo eres? Yo soy tan rudo Que ayer vi una verdura saludable Y no la saludé Chao Perfecto Sandalia Chanclobanda ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Se llamó Optimus Prime Porque su papá era fan de los Transformers ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Discurso de inauguración de puente Siempre he admirado a los hombres exitosos Ingeniero Se cayó el po- Jejeje ¡Oh! No es hora de pensar Es hora de correr Noticia Joven asegura que nunca madruga Para que Dios ayude a otras personas Ah Homero Este mundo no es para alguien tan bello como tú Juega como Messi Como hacer un regata al estilo Messi Jugadas Oye ya te sacamos del equipo de fútbol Wendeky te dormías en el sofá Y te despertabas en la cama Dime tu secreto Timmy Turner Noticia Se salta un stop Y le dice a los guardias Que no sabía inglés Quiero compartirles este hack Wendeky Por ser el Brian Le robas el corazón A todas las morritas de tu barrio Vaya Eso explica muchas cosas ¿Tu mamá sigue enojada? La atropellaste Fue un accidente Tres veces Mano tú estás pendejo Que hijo Me puse nervioso Ajá se mamó Mientras te reí Que divertido es ese hijo Diferencias entre coreano, chino y japonés La bandera Oye que No, 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 no Bueno si Una triste noticia Murió la mujer más gorda del mundo Las imágenes son fuertes Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Mucha fuerza para la familia Y para los que tengan que levantar el cajón Amor, mis amigas me invitaron al cine ¿No te molestaría si voy? Analiza su patrón de pelea Escaneando Contraata que listo Está bien amor, no voy No sé No pensaba que esta mierda iba a funcionar Te necesito como el agua para respirar La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Feliz día de las madres Qué agradable sujeto Especialmente a las que tienen hijos ¡Wantop! Hombre, unos genios Chicas, no sean tontas Si su novio les miente es porque no les quiere decir la verdad La verdad, las cosas como son Quimera es mi perfil, animal Animal Mejor agrígame Tu cholito ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando estudias administración de empresas Y terminas administrando el grupo de WhatsApp de la familia Y eso que decían que nunca iba a servir para nada 2012 Me gustaría saber dónde estaré en 5 años Esa es una excelente pregunta 2017 Estoy en mi cuarto Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final épico, eh Es buenísimo, güey Qué rica está la comida, mamá Ja, ja Sí, ja, ja Debe ser por el orégano Ja, ja ¿De dónde lo sacaste? Ja, ja De un cajón de tu cuarto Ja, 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 ja Fracaso ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo buscando mis ganas de ir a trabajar mañana Cuando viajas al pasado para evitar que rompas la dieta Pero llegas muy tarde Ja, 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 ja Bueno, no pasas el examen de admisión Asustado, Potter Pero tú ya pagaste para quedar Ni un poco Oye, ¿conocas a un buen tapicero? ¿Qué vas a tapizar? Mi auto Siempre he admirado a los hombres exitosos Yo te lo tapizo Pero te voy a des albañil Pero te lo hago barato No se hable más Ja, 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 ja Estás bien pendejo Bien pendejo Tort No lo creo Tillería ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Se necesita clientes Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Antes de descender Avise con tiempo El chofer que leía la mente Se lo llevaron los rusos Tengo miedo 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 Esta cosa es real, hijo Soldamos todo Llevo mucho tiempo esperando esto Menos un corazón roto Sigue esperando, perra Celulares falsos Fake Desde 50 dólares Para saltos en transporte No te arriesgues Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tu skin! Pura casa de Bob Esponja 2 por 25 A eso se le llama estrategia Farmacia Saiyajin Lo mismo, pero más poderoso En ese momento Cel sintió el verdadero terror No está el que fía Se fue a partirle su madre A uno que le debía Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Güey, encuentras a una cucaracha Caminando en tu cuarto ¡Tengo miedo! But, te pones a cantar La cucaracha ya no puede caminar Pensar correcto es lo que ha... Reduzca las siguientes fracciones ¡Oye, sí! La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Se tatuó el dibujo de su hija Se lo tatuó porque su hija falleció Y ese dibujo fue lo último que le regaló antes de morir Porque es lo que un hombre hace ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito seco El macho Este muchacho me llena de orgullo Rosy, me agrada este chico Hugo César Nombre de Benepus Que empiece el juego Hugo La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Bueno, te das cuenta que el ok Es un muñequito volteado Espera, ¿qué? Lo sabías No me salgas con mentiras, Rogers Lo sabía Bueno, ¿quieres ir a la parque a distraerte? Booth, besa a tu crush besándose con su novio Bueno, haces un meme Y pones allí sus de fondo Para el que reaccione, esté bendecido Y tenga un lindo día Nadie se ha preocupado tanto por mí Vendí mi teléfono para comprarle su protector Bueno, te viste del Brian Bueno, te viste del Brian Y de la nada ya tienes tres teléfonos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Calvo se tatúa una raya en la frente Y para saber dónde parar a lavarse la cara Seguro de que no se nota tanto Calvo, Calvo Calvo, Calvo Calvo, Calvo Cuando tu esposa le da una enfermedad mortal Y diferente hay que vivir Pero tiene 80 años Y es multimillonaria Y dije, ¿en visto? ¿Cómo hacer para que ella conteste tus mensajes? Esta información vale millones Cuando estás con tus compitas corriendo como Naruto Tenemos un objetivo A las 12 Bien, son solo las 12.30 Sígueme muchachos Vamos a entrar con todo Y uno empieza a volar como Goku Tampoco hay que presumir, cabo Y no hasta adelante Bueno, eres momero Pero yo hago reír a mucha gente Pero a mí quién me hace reír Y muchas veces me falta eso En el colegio siempre me pegaban Hay destinos peores que la muerte Y me inscribí en karate Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Ahora me pegan en el colegio y en el karate Mi amor En la mañana no desayuno Porque pienso en ti El poder del amor Amor Al mediodía no almuerzo Porque pienso en ti Ese es un verdadero hombre Te amo Y en la noche En la noche no duermo Porque tengo hambre Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Pues naces tu momo En una calculadora científica Y supera los dos nikes Bueno, no tienes app Para hacer tus memes ¿Vos me la haces en Messenger? Oye, sí ¿Y tú quién demonios eres? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Papi, ¿me das 50 dólares? ¿Qué? ¿Que te dé 40? ¿Para qué quieres 30? Si con 20 es suficiente Ten 10 y dale 5 term... Un precio razonable Armando ¡Qué agradable sujeto! Armando, Armando ¡Ah, caray! Armando, Armando, Armando Armando, junto a Armando Armando, Armando ¡Wantop! Noticia Profesora discute con alumnos Y estudiante aprovecha Para vender sus golosinas Muerde negocios El men que nunca reenvía las cadenas que le envían Por favor Te lo pido, por favor No me pidas que deje de ser un hombre Nace un espécimen de guacamayo azul Y salva a su especie de la extinción Zurt Hijo de... De perra Aún sigues con vida ¿Tu perro muerde? No, pero te juzga Esta cosa es real, hijo ¿Soy feo? Eres horrible ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, pues sí, cierto Güey, eres feo Pobre cosita fea Pero tienes una morrita que está bien pinche hermosa Yo soy El guerrero dragón O en tu compa feo Se le está declarando a la más bonita del salón No, Groot No lo hagas Morirás ¿Para qué comprar juguetes? Si existen los sobres Vaya Eso explica muchas cosas Cuando miau, miau, miau ¡Ajá, se mamó! Pero miau, miau, miau Fui a comprar ropa Y terminé regresando con un patito Qué agradable sujeto Pero como lloraba Le fui a comprar un compa ¡Aww! Porque es lo que un hombre hace Mamá, todos me dicen gorda No, vas caso ¿Tienes tarea? Sí Pues no dejes para marrana Lo que puedes hacer, oink Oye Eso es el insulto para mí Te amo Aguanta 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 ¡Ajá, jajá, 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 jajá Soy profesor de historia Cuando les dejo tarea a mi grupo Hago que hagan memes No quiero ser tan aburrido ¡Adóptame, maestra! ¡Puede adoptarme! Pásame la foto donde salimos todos ¡Jajá, jajá, jajá, jajá! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¡Por fuera! ¡Por dentro! ¿Entonces qué dices? Nuestra descarga ya está completa, señor Estamos en línea y listos Iniciamos la prueba virtual ¿Y por qué no tienes novio? Mis padres son estrictos ¿Y tú por qué no tienes novia? Porque tus padres son estrictos La verdad, las cosas como son ¿Y por qué eres feo? ¡Ja, ja, ja! ¡Au, au, au! ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Aún espera su mensaje de buenas noches Se tenía que decir y se dijo ¡Jajá, jajá! ¡Wei, te dispara en el corazón! No me quiero oír No me quiero oír, señor Por favor No me quiero oír No me quiero oír No me quiero oír ¿Vos cierras los ojos? Porque ojos que no ven Corazón que no siente Quiero compartirles este hack ¡Wei, está sorprendido! ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido Por el poder que tienes ahora Por el poder que tengo ahora Google ¿Cómo aprender inglés rápido? 8 y 32 pm Pensar correcto es lo que hago Google How to speak Spanish again 8 y 43 pm Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Pero qué? ¡Ajá, se mamó! ¡Jajá, se mamó! ¡Ajá, qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ew! ¿Pero qué? Noticia Batman ofreció su ayuda a la policía Para tener una emergencia Pero fue rechazado y enviado a casa Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Varias semanas atrás Pensaba en declararme a la chica Que me gustaba Me enteré que mi amigo También le gustaba a ella Él siempre había sido rechazado Por todas las chicas De las que se enamoraba Cuando me acerqué a la chica Lo único que pude decirle Era las cualidades de mi amigo Por lo cual ella quedó fascinada Y pues al final Ellos terminaron como pareja En fin Amigos, si lees esto Llévala a la luna por mí Ese es un verdadero hombre Porque es lo que un hombre hace Llévala a la luna por mí ¿Ok? Cuando terminas tu carrera En informática Y consigues trabajo De ayudante en un ciber A ver, a ver ¿Qué pasó? Cuando les pides a tus amigos Los que hacen los mejores Mibis Que te ayuden con uno Me llamo Z Están ustedes aquí Porque son lo mejor De los mejores Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Tengo el poder De poner el Pac-Man De siete ojos Yo soy el guerrero dragón Nariz Lo escribí con mi nariz Juguete Lo escribí con tu corazón Chao Ya basta Freezer Se informa al público Se informa al público En general Que después de los días 21, 22, 23 y 24 de junio Seguirán los días 25, 26, 27 Muchas gracias por su Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Gato perdido Hay destinos peores Que la muerte Acabo de ver a su gato Buenas tardes ¿Dónde lo vio? En esta foto Imbécil Te crees muy gracioso Oye Del uno al diez ¿Qué tan guapo soy? ¿Solo eso? ¿No hay más números? Soy todo un galán Sí, el que tú quieras Menos cien Jajaja ¡Au, au, au! ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Pengosa letiz! La suma de las raíces cuadradas De dos dados de un triángulo Y sóceles es igual A la raíz cuadrada Del lado restado Pero igual sacas mal Las calificaciones Eso es el equilátero, idiota Noticia El examen era con cuaderno abierto Lo perdió porque no entendía Su letra Jajaja Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? ¡Wendekith te caías en bicicleta! ¡Bud! Ahora de grande Empiezan a caer en su mente Jajajaja Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo ¡Me duele! El chavo del ocho Clases de boxeo ¡Way! Ya no va a haber pelea Por un demonio Lo que faltaba Me alegro ¿Qué haces? Escuchando música Y tú Leyendo la Biblia Jesús muere al final Ese día Algo cambió Dentro del ocho Algo se quebró ¡Quién es el verdadero Dios del rayo! ¡Oye, sí! ¡Satan! ¡El rayo McQueen! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Quieres empezar el 2019 con un celular nuevo? ¡Raspa aquí con un clavo! ¿Listo? ¡Uy, sí! Ya está muy creíble Amigos, no lo hagan Yo lo intenté Y se me rayó la pantalla del celular Mi mamá me pegó Y me dijo que no me iba a comprar otro ¡Atención, neo-neo-yorkinos! ¡No actúen como estúpidos! ¡No! ¡Way, insultas al otaku del salón! ¡Dominar el mundo! ¡Dile que queremos dominar el mundo! ¡Y dile que coma tierra! ¡Y empieza a hacer señas con sus manos! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Vos te acuerdas que eras sordo? ¡Muta, casi la cago! ¡Way, besa a tu mejor amigo hablando con tu crush! ¡Muta, es porque le estaba hablando bien de ti! ¡Se parece a mí, pero no es mi padre! ¡Es mi vecino! Técnicamente, no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? ¡Way, te invitan a tomar! La palabra del señor Me llamo Diana, pero me iban a poner Victoria Me llamo Josafat Y me iban a poner en adopción Noticia 24.000 mexicanos mueren cada año Por el consumo de Coca-Cola Produce cáncer ¿Lo sabías? No me salgas con mentiras, Rogers ¿Lo sabías? ¡Suerte que soy de Ecuador! ¡Espera, ¿lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Uf, qué buen momo! ¡Bórralo para que no te lo roben! Nadie se ha preocupado tanto por mí ¿Oye, qué? ¡Diablo, señorita! ¡Mi crush! ¡Te daré una oportunidad! ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Espero que no sea Sotaku No, 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 no No, 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 no Bueno, sí Hola, mi luna Más bonita del mundo Soy todo un galán ¿Quieres ser mi sol? ¡Oh, sí! Bueno, entonces Aléjate 150.000 kilómetros ¡Préndete fuego! No, no fueron los aviones La bella Mató a la bestia Igualito Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? Yo captado en un bosque de México Increíble, yo existe Uy, sí, ya está muy creíble Bueno, le compras los cigarros a tu jefe Para que no se vaya No estoy en peligro, Skyler Yo soy en peligro Buzz dice que va por el encendedor Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes O el coloso salmén que te resiste trae navajazos Tú debes ser el Kevin O el muere según videojuego Por un demonio, lo que faltaba Y llega tu primo que juega Free Fire A decirte noob Tú cállate poco niño Oye, sí Espera, ¿qué? Cielos, qué macizo Cuando te quedas dormido en el bus Y te esperas en la cama del chofer Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Pues es día de la madre Y tu hijo te llevará a un lugar especial Rosy, me agrada este chico Bota al asilo Imbécil, te crees muy gracioso 5 por 8 Esa es una excelente pregunta 40 El universo nos ha enviado al guerrero dragón 8 por 5 Tarencua Cuando la luz se va ¿A dónde se va? Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva a la cachetada A tu mamá se le quema el cereal Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir La tuya vende el cigarro Para ver si regresa tu papá Que divertido es ese hijo Yo por fuera Rosy, me agrada este chico Yo por dentro Estás bien pendejo Bien pendejo En el laboratorio Analizando tus mentiras Hagamos una sala de cine tóxica Yo soy el que va cada rato al baño Que empiece el juego Yo soy el que dice spoiler Mientras tiras palomitas a la gente Sim, son ustedes diabólicos Yo soy el que te cuenta toda la película Porque la vi en un cine chino Este chino está loco Hay que largarnos Yo soy el que graba la peli con Flash ¡Que arda, troya! Yo soy el que grita Ya llegué A media película ¿Qué pollo? ¡Ya llegué! Ludovicito Eso lo iba a gritar yo Me ganaste Yo soy el que contrabandea comida de afuera Perfecto Yo soy el que saliendo de la peli Se cola a otra Ya, ya nos exhibiste Ya Yo soy el que invita pero no paga Hasta acá me llega el olor a la pobreza Soy el bebé Mi corazón tiene pura maldad Cuando por accidente tomas veneno para ratas En ese momento Cell sintió el verdadero terror Vos, tú eres un humano Si tu sueñas no tener sueños ¿Lo harás? ¿Tener un sueño? Mátame esa Spray antimordida Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo El men que no llora cuando se le muere su perro Es fuerte ¿Soy fuerte? Es súper fuerte O entre peleas con un vato en la school Por una chica El men que se toma las pastillas Dodson 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 Está aquí No le importa a nadie Sin agua Mañana otra vez ir a la pinche escuela pulera ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden No mames Usted es el profe Que divertido es ese hijo Mi amor ¿Yo soy feo? Espera ¿Lo dices en serio? Déjame reír más fuerte ¿Sabías que cuando estás dormido ¿No estás despierto? Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Me gustas Oye Luke Que la fuerza te acompañe ¿Tú también me gustas? ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novio? Pues sí wey No mames Pues sí wey No mames Gordo detenido exige derecho a una llamada Y la usa para pedir pizza O en la que le rompe el corazón a todos Mi corazón tiene pura maldad Se fija en ti Que empiece el juego Soy dueño de un ciber Y tengo un hermano de como 6 años Él suele usar las máquinas Y se desvela viendo videos Y jugando Meca Y cuando andaba el hype del Ayuwoki Decidí hacerle una broma Apagué la luz y dije Aventó los audífonos Y salió corriendo gritando Ahora le da miedo Entrar al ciber solo Otro que se pone a reír como menso ¿Cómo sería el mundo sin Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Messenger? Sería un mundo más sociable Y aprenderías a escribir bien No sé Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Adivinen quién volverá Ojalá que sea mi jefe Buen, te vayas en un día muy frío Heroico 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 Pero con agua caliente Y sexy Y sexy Y sexy Buen, tienes de amigo a tu ex No mames, qué asco Y Facebook hace un video Para celebrar tu video de aniversario con ella ¡Que arma, Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arma! Amor, te extraño ¡El poder del amor! Asómate a la ventana No te veo ¿Dónde estás? En mi casa No seas pene ¿En serio te asomaste? Mi corazón tiene pura maldad Hijo, ¿eres carpintero? ¿Y yo? No mamá, ¿por? Y esas tablas son mis amigos Se mamó Oye, sí El éxito El poder del amor Espera ¿Qué? ¿Caíste? ¡Aaah! Acompáñame a ver esta triste historia Estrenando Perfo Oye, sí ¡Ay, estúpido y sensual francesa! ¡Oh, my God! ¡Aaah! ¡Aguanta! Omae wa mou shindeiru ¿Nani? ¡Oma takubi de hilebu! Noticia Vigilan con armas a último rinoceronte blanco Para que no lo maten Yo soy inevitable Noticia Murió Sudán El último rinoceronte blanco Macho del mundo Super pelea de cartulinas Obvio, no voy a estar perdiendo el tiempo Con ustedes, basura ¡Desearme en los putazos! Te amo Necesito un poco de espacio Te amo Bratzave de nenas Jugando con suscriptores Siempre he admirado a los hombres exitosos No hay suscriptores Solo, solín, solito Noticia Un piloto de Reinaid Se llega a aterrizar Hasta que le paguen El mes que le deben Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda Bro, acabo de ver a Bejer Zengale ¿Quieres saber un pequeño spoiler? Ok, pero solo uno Rápido Mira a tu novia en el cine Con otro chico Eso no me lo esperaba Cuidado con el perro ¿Caíste? ¿Qué te importa? Come todo a tu mamá la gordura y tu cuchillo no corta Escribe un estado líquido ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Me enciendo un juego donde no saltes No sé ustedes, yo juego asentado Demonios, Gop Eres realmente un genio Yo haciendo una broma telefónica El policía que me dio derecho a una sola llamada Cuando acabas andando con la persona que todos decían Que te iba a frienzonear ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá A Petla Ah, ¿qué nombre? ¿Superpoderes? Mi superpoderes es poder volver con mi ex Meno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Superpoderes? Hoy manda mi cruz a la friendzone Los niños necesitan un héroe ¿Superpoderes? No sé, simplemente tengo suerte Tengo suerte Ese no es un superpoder Sí lo es ¿No lo es? Sí lo es ¿Qué no lo es? No lo es Sí lo es Te lo dije ¡Sal de mi cabeza! ¿Superpoderes? Perder ocho materias Pero pasar el año No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¿Superpoderes? Yo digo, zorro, no te lo lleves El zorro no se lo lleva Tampoco hay que presumir, bravo ¿Superpoderes? Mi superpoder es robarle al Brian y al Kevin Oye, partner, estás demente Acompaña a ver esta triste historia Oye, sí Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Qué bacán! ¿Pero qué? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Hola, ¿qué tal? Solo te quiero como amigo Ni siquiera tuve que pedírselo Sos un idiota Mi vida no le pertenece a nadie ¿Entendés? Somos mujeres Y estamos más libres que nunca Un hombre jamás nos dirá qué hacer Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda... Genial, sigan así Eso haremos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Si das tan buenos consejos sobre relaciones ¿Por qué sigues soltero? Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer Acompañan a ver esta triste historia Un menino Los niños héroes Los niños necesitan un héroe Su tercer día Solo, solí, solito Se pasó de soledad ¡Exactamente! El héroe Ese es un verdadero héroe Analizando la situación Convenciendo a la víctima A dejarse ayudar ¡Entra aquí, güey! ¡Entra aquí! ¡Qué bien! ¡Ya no me hables! Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda... ¿Ya no me vas a hablar? Me das lástima, Prime Un día en el hotel más caro de Singapur El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo, dinero Me quedé sin dinero y no puedo regresar Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Felicidades a mis maestros Que gracias a ellos Aprendí a leer Y escribir Oí en su día Es otra señal de que su hijo es un pendejo ¡Dátelo! Antes de que se reproduzca Háganle un bien a la sociedad O en hace guerra de comida ¡Que se armen los putazos! El men que juega a fútbol A las 3 de la madrugada ¿Cómo dejar de amar a alguien que no te ama? No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito ¡La necesito! Cuando tu amigo musulmán va al psicólogo Y le dice que tiene una actitud muy explosiva Imbécil, ¿te crees muy gracioso? But el psicólogo se apelló Torres ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Ok, ya estuvo Cambiemos papeles Yo soy el malo y tú el bueno No, 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 no ¡Qué gran giro! Eso es un girote Estamos peor así Chicos Prepárate Justo con la música Ay, sí Ay Uy, 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 uy Uy Subtitulado para la kan anche Ay Ay Y Ay 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 ¡Suscríbete!